Acá está la Laguna de las Carpas, el Pozón Pero hay unos pejes dando vueltas ahí Vamos a entrar despacito a ver si... Está lleno de Cádiz Allá abajo una carpa y hay un peje, ¡ah! se me fue Bueno, pero allá vendrá Ahí van las carpas Y allá están comiendo pejerreres y truchas Ahí comió Bueno Mirá Cambiar el líder Tenemos que hacer unos tiritos Hay muchísimas Cádiz Volando, vamos a poner unas Cádiz No perdemos nada Mira Están encarnizados Ahí comió Hay varias Ahora lo tengo que agarrar Digo, de pronto me aparece Mirá como comen Ahí está Ahí está Son percas también, ¿eh? Ahí acabo de ver una carquita Jepa Ahí está Ah, ese es Arquiri acá abajo Mirá Ahí está Oh, qué tira hermosa Ahí está Comé, 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 comé Ahí Ay, al ladito Al ladito Al ladito no, pero ahí va mi mosca Ahí está, ahí está, ¿viste? Jepa 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 Qué alegría Siento que sale ingenierosa acá Acá y mirá como abre la boca para escupir él Dale ¿Sabés qué? Tancita finita Pero este chiquito no puedo hacer otra cosa Mirá lo que está Trucha, papá Ah, con razón Sí, es un flor de trucha Mirá 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 Estas líneas Que se le producen acá, ¿ves? Se dan del paso de la tanza cuando se enrolla Ah Ahora, no tiene color, ¿viste? Eh, no Es bien plateada Sí, sí Creo que es hermosa ¿Laroncha? No sé Ah, se queda ahí abajo Se quedó ahí ¡Gracias Dios! Otra vez Hermosísima trucha Que agarramos recién Acá entre las carpas Ah, le pasó por arriba, ¿viste? Ahí quedó sequita Ahí está ¡Ahí la saqué de la boca! Ah Entre estos sauces, tenemos sauces atrás Pato Pato Lo de acá Es un tiro de precisión Nervios de acero Ah, qué lindo tiro Pero se me ahogó la mosca, ya va Ah Cómo le comió una ahí al lado Hermoso, tiro Dale Esa, le pasé por arriba Ahí está ¡Ahí está! ¡Vamos todavía! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira dónde vino a saltar Papá Con sequita, papá Con sequita Oh Está más chica que la anterior De la pelinca De la pelinca Sacamos mosca Y se va Hermosa Al toque se manda en el fondo Vamos todavía Y se va Hermosa Al toque se manda en el fondo Ahí estamos Tercera Qué panzazo que se da Hermosísima trucha otra vez Ahí va Esa just Ah, ¿no? Se me va ruido Ah, ahí va Todo Bueno, no tuvimos oportunidad de ver la clavada Pero acaba de subir Un arcoiris Ahí está, la acaban de ver Ya sé cómo agarrar No, el pejerrey Después ella venía de otro lado Y yo le tiré el pejerrey Cuando la vi Le mandé la mosca arriba, arriba, arriba Se le hice caminar arriba el agua Que otra vez ya lo he hecho Se la hago caminar La vio, la atrajo como la misma forma que le atraía la línea Se soltó sola Se soltó Pero la pude agarrar Y la devolvemos Con mucho amor Tranquila Ahí va ¿Por qué? Porque la exigimos, la apretamos